de 77 años en Alemania causó un desastre al volante de su vehículo. El chocó contra una furgoneta y luego se incrustó en la tienda de una gasolinera. Según las autoridades, primero dio marcha atrás por error y después el acelerador en lugar del freno hasta terminar en medio del negocio. Por fortuna, el negocio estaba vacío, aunque el hombre sufrió lesiones. Gracias por ver el video.